Guatemala identificó el jueves los dos primeros casos positivos de la variante Muda y la COVID-19 en dos pacientes mujeres de 19 y 25 años de edad, aseguró así el Laboratorio Nacional de Salud. Ambas pacientes carecían de reporte de viajes ni antecedentes de vacunación y residen en el Departamento Central de Guatemala, donde se ubica la capital, Ciudad de Guatemala. Amplió la entidad dependiente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El Laboratorio Nacional de Salud dio a conocer este jueves a través de un informe. La llegada de la variante de interés, o mejor conocida como MU, precisó la institución en referencia a la cepa identificada originalmente en Colombia en el mes de enero del año 2021 y que la Organización Mundial de la Salud la consideró como riesgo emergente para la salud por su transmisión significativa. Guatemala ya ha reportado anteriormente las variantes Delta Gamma de la COVID-19, que además ha registrado cuatro variantes de preocupación y cuatro más de interés según el Laboratorio Nacional. El país centroamericano sumó este jueves 88 nuevas defunciones a causa del SARS-CoV-2, la cifra más alta en un solo día desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo del año 2020. En total, tomando en cuenta los más recientes decesos detectados, Guatemala acumula 12.098 muertes debido a la enfermedad, así como 4.079 contagios detectados por la cartera sanitaria. Según expertos y diversas entidades, Guatemala se encuentra en el peor momento desde el inicio de la pandemia, por la multiplicación de casos y decesos, en especial desde la confirmación en agosto de la aparición de la variante Delta en el territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!